... Secretario General del Proceso Central de la Juventud Comunista de Venezuela. Bueno, queremos en esta ocasión tratar dos temas muy puntuales. En primer lugar, nuevamente expresar a la opinión pública internacional y fundamentalmente al pueblo venezolano nuestra opinión de cómo viene el imperialismo reaccionando frente a la profunda crisis mundial que viene atravesado. Lo que está sucediendo ahora en Siria con el reciente bombardeo por parte de Israel hacia ese pueblo no pone más que en evidencia que la continuación o la profundización de esta ofensiva de las fuerzas imperialistas en el mundo que quieren, por la vía guerrerista, por medio del desarrollo de su amplio aparataje belicista a nivel mundial hacer una recomposición mundial de sus fuerzas para deshogar, como parte de sus mecanismos para deshogar la profunda crisis mundial económica que viene padeciendo. De esta manera queremos denunciar esta agresión por parte de las fuerzas imperialistas contra el pueblo sirio y expresar nuestra solidaridad contra ese humano pueblo que siga resistiendo la ofensiva de las fuerzas imperialistas a nivel mundial. En el marco también de ese proceso de recomposición internacional de los grandes monopolios mundiales queremos también denunciar las recientes declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos que encabeza el imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano. Para nadie es un secreto que Venezuela sigue siendo uno de los principales objetivos del imperialismo en su plan de reconquista de su patrio trasero, como lo denominaban anteriormente. Así que América Latina sigue siendo para las fuerzas imperialistas el principal reservorio de agua, de energía, de minerales a los que ellos no están dispuestos a renunciar. Y una de las tareas principales para lograr su proceso de recomposición en el continente es liquidar el proceso de cambios, de transformaciones y de cambios profundos que vive Venezuela. En el sentido de estas declaraciones se enmarcan en este plan que tiene el imperialismo por restablecer su dominio sobre nuestro continente, liquidar el proceso de transformaciones que vive Venezuela y además pone en evidencia la estrecha conexión que existe entre los planes que desarrolla la derecha venezolana y las estrategias que lleva a cabo el imperialismo para cumplir ese objetivo de descomponer nuestras fuerzas y lograr el propósito de interrumpir el proceso de transformaciones y de cambios revolucionarios que vive nuestro país. Queremos recordar por ejemplo unas declaraciones de Enrique Capribe, el candidato de la derecha cuando decía que iban a tomar la medida de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia pero lo hacían solamente por cumplir con una formalidad ya que ellos creían que la solución iba a venir del exterior que iban a ser mecanismos internacionales o fuerzas extranjeras que iban a tomar como una decisión final sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela. Por eso queremos hacer un llamado al pueblo venezolano en general pero fundamentalmente a aquellos sectores, amplios sectores de la población que no votaron por la acción revolucionaria el 14 de abril para que tomemos conciencia de cómo viene actuando la derecha venezolana su estrecha vinculación con el poder económico mundial y transnacional su estrecha vinculación con los planes de dominación que tiene el imperialismo norteamericano sobre nuestro continente y hacemos un llamado para entonces defender nuestra soberanía defender nuestra independencia nacional para impedir toda forma de injerencia de cualquier imperialismo o forma de pecanismo extranjera sobre nuestro país porque debemos ser los venezolanos con nuestras instituciones quienes resolvamos todos nuestros difarendos o todas nuestras contradicciones. En este sentido, hacemos un llamado al pueblo venezolano a permanecer alerta a permanecer movilizado, vigilante, frente al desarrollo de una estrategia sistemática de desestabilización contra el proceso de cambio y que se viene evidenciando en un conjunto de acciones como la más reciente la amenaza de paro indefinido que está convocando la FAPU las mafias universitarias que tienen el control de las principales universidades autónomas del país y que las tienen en las peores condiciones de decadencia, por ejemplo y así un conjunto de acciones que se vienen preparando que se vienen desarrollando con el objetivo de generar un clima general de ingobernabilidad y caos en el país. ¡Gracias!